Si te acabas de comprar una Mac, seguro que estás cometiendo este error. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y es que seguramente cuando quieres borrar algún archivo o documento, lo seleccionas y ahora presionas esta tecla de Delete, pero no se borra. Pues acá te tengo la opción más sencilla, y es que lo que tienes que hacer tú es seleccionarla de esta forma y arrastrarla hasta el ícono de la papelera. Así la vas a poder eliminar. Y para borrarla definitivamente de la papelera, lo que tienes que hacer es buscar este ícono y vaciar la papelera. ¡Y listo! Y recuerda que si tú vas a Google, busca la palabra emprendedor imbatible y seleccionas la primera opción, vas a tener acá mis mejores tips de forma organizada. ¡Gracias!